¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él, ¿por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo estoy a un lado, desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto, ¿por qué? Y es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy Y qué lástima, pero adiós, me despido de ti Y me voy, y qué lástima, pero adiós, me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa dar mi amor Sé que endulza la salida, sé que salga el sol Yo que pensé, nunca diría de ti que es amor del bueno de toda la vida Pero hoy, hoy entendí que no hay suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto, ¿por qué? Es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy Y qué lástima, pero adiós, me despido de ti Y me voy, y qué lástima, pero adiós, me despido de ti Y me voy, y qué lástima, pero adiós, me despido de ti Y me voy, y qué lástima, pero adiós, me despido de ti Y me despido de ti